¡Venga! 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 Bueno esta canción que es nuestro quinto sencillo esperemos que les guste muchísimo una canción que le queremos dedicar a toda la gente aquí presente, a toda la gente que está en sus casas cantaré para ti y para todos ustedes onden... Bella de sueño Fruto de invierno cantaré para ti caminando por tierra de nadie Una tarde te encontré Secretamente entre la gente Despacio te seguí Fotografiándote la sonrisa Porque sí Me daré para ti Esa de otoño Y yo de otoño Me daré para ti ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Mira de nieve Que crece y crece Cantaré para ti Como la ola que abraza la playa Yo también te abrazaré Pero tus ojos Me tienes loco Me daré para ti Son tus labios Son tus labios en el mejor tesoro Dime sí Me daré para ti Esa de otoño Voy a cantar para ti Voy a cantar para ti ¡Me daré para ti ¡Oh, oh, oh, oh! Amor, incansable fantasía La corriente que mueve al día Compuso solamente luz y alegría Aquí, porque quiero, porque sí Voy a cantar para ti Voy a cantar para ti Voy a cantar para ti Porque es muy difícil salir de mi corazón Y si te vas Déjame una vista, por favor Déjame tu voz siquiera en el contestador Y las manos arriba, dice Debido a ti, por favor, porque sí